Las implicaciones de lo que aquí se informará son sorprendentes, porque esto reescribirá la historia mundial tal y como la conocemos. Robert Bobal señala que, la posición de las pirámides se alineaba con precisión con el cinturón de estrellas de Orión en el año 10.500 a.C., más tarde Graham Hancock determinó que, la Esfinge también mira directamente a la constelación de Leo, en el mismo periodo, también en el año 10.500 a.C., más de 8.000 años antes, de lo que han creído por largo tiempo los arqueólogos convencionales. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que en alguna parte disimulada dentro de la Gran Esfinge podría estar la prueba que han estado buscando, conectada a los orígenes extraterrestres de la humanidad. Edgar Casey, un psíquico y curandero estadounidense, célebre por diagnosticar enfermedades con precisión en pacientes localizados a cientos de kilómetros, tuvo una visión, estando en un trance autoinducido, en la que se vio a sí mismo, como un alto sacerdote del antiguo Egipto, un sacerdote directamente relacionado con la edificación de la Esfinge. Según la visión de Casey, esto no ocurrió en el año 2500 a.C. como los arqueólogos ortodoxos proponen, sino 8.000 años antes. Una de las mejores fuentes de revelación sobre la antigua civilización de Egipto es Edgar Casey, conocido como el profeta durmiente. Se trata de un psíquico estadounidense de gran renombre y prestigio. En una oportunidad habló de la fecha de 10.390 a.C. y nos dijo que no sólo fue la época en que fue construida la Gran Esfinge de Giza, sino también que la documentación de la antigua civilización previa que existió en la Atlántida, estaban de hecho enterrado en el interior también. La Atlántida, el mítico continente desaparecido, según el filósofo griego Platón, quien escribió al respecto en el siglo IV a.C., la Atlántida era una isla en el Atlántico, residencia de una civilización muy avanzada, pero que fue devastada por una gran inundación. En su visión Edgar Casey creía haber visto bajo la garra derecha de la Esfinge una cámara que contiene un recinto de registros de la cultura perdida de la Atlántida. Casey dijo que había un contenedor de aparatos y máquinas de alta tecnología que fueron dejados allí por miles de años para que fuesen hallados durante nuestro tiempo en la Tierra y por nuestra civilización, y que descubriéramos estos antiguos dispositivos de alta tecnología bajo la Esfinge. Con base en la información de Platón, la Atlántida habría tenido lugar hace aproximadamente 12.000 años. Esto concuerda con el periodo en el que las pirámides de Giza y la Esfinge estaban alineadas con las constelaciones de Orión y Leo. Algunos científicos también sugieren que era la misma época que fue descrita en escritos antiguos como la llamada Era Dorada o Setepi de Egipto. Un momento en la prehistoria egipcia cuando el dios Osiris descendió a la Tierra desde las estrellas. Hay relatos en los muros de diferentes templos que hablan de una era más antigua de actividad. Se decía que fue cuando los propios dioses, de hecho, llegaron a Egipto y generaron todo lo que sería parte de una civilización egipcia posterior. Suscitaron el primer recinto, el primer templo y varias otras estructuras singulares que sugieren algún tipo de alta tecnología y también que podríamos estar tratando con una cultura muy avanzada. Las implicaciones de esto podrían reescribir por completo la historia tal como la conocemos hoy día. Sin más me despido desde Caseros Argentina. Chao y gracias por ver mi material. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!